Flor, buen día, ¿cómo te va? Saludo cordial a toda la audiencia, Cristian, un abrazo grande para vos también. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Por un lado decimos, crece la emisión monetaria, y esto es una mala noticia. ¿Por qué? Porque en un país que viene peleando para darle contención al proceso inflacionario, que crezca la emisión monetaria es una mala noticia, ¿sí? Cuando se emite más y no hay respaldo de... Se anuncia, ¿no es cierto?, echando culpas a medio mundo sobre la inflación, no está atacando el principal problema que tenemos, que es la emisión monetaria, producto del cuantioso déficit fiscal que tiene que representar la Argentina. El día 22 de abril, el Banco Central le giró al Ministerio de Economía 55.000 millones de pesos, ¿sí? Este es el tercer giro que se hace en este año 2021, se hicieron dos en el mes de marzo, con estos dos meses, estos dos giros del 9 de marzo fueron de 135.000 millones. En total, 190.000 millones de pesos es lo que ya el Banco Central le giró al Ministerio de Economía. ¿Por qué tuvo que pasar esto que en enero y febrero no pasó? Porque el Banco Central venía colocando, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía, perdón, venía colocando plata en pesos a meses cortos, digamos, con tasas variables, y venía salvando la situación, digamos, a través de este financiamiento privado. El presupuesto 2021 contiene 890.000 millones de pesos en este concepto. ¿Qué es lo que pasó? La gente empezó a no presentarse en las licitaciones, a no cotizar y a retasear este tipo de presentación. De hecho, hasta hoy, de los 890.000 millones, solamente 148.000 millones de pesos se ha podido colocar. El resto, la gente empezó a no hacerlo, ¿sí? Hace escasamente 15 días hubo una importante licitación, se buscaban 75.000 millones de pesos, se obtuvieron solamente 37.000 millones. Ayer, miércoles, había una prueba de fuego en este sentido, y el Ministerio de Economía la pasó satisfactoriamente. Si bien es cierto, no consiguió todo lo que necesitaba, sí consiguió 107.700 millones, necesitaba 115.000. ¿Qué es lo que pasó también? Que esta es la mala noticia, tuvo que pagar tasas de interés del 40.4% anual, ¿sí? Y los plazos lo tuvo que acortar, estaba colocando plata a 180 días, tuvo que acortar estos plazos. Esto es una mala noticia, ¿por qué decimos esto? En un gobierno que pretende hacer clara a la gente, que va a tener una inflación del 29%, lo que está marcado en el presupuesto, está pagando tasas de interés a los inversores del 40.4%. Todos se darán cuenta, ¿no es cierto?, que esto es imposible de sostener. No hay país en el mundo que para un interés financiero esté reconociendo una rentabilidad neta del 11% anual. Esto es imposible de seguir sosteniendo, ¿sí? Así que es una mala noticia. Lamentablemente la gente está empezando a desconfiar en este aspecto de la Argentina y el Banco Central sigue emitiendo, lo cual lo pone muy en aprietos al Ministro Guzmán respecto al tema inflacionario. El otro tema, se reactiva la actividad industrial, una buena noticia para la economía argentina. Estos son datos de Fiel. La realidad dice que en el mes de marzo la industria ha rebotado un 17.8%. Esto es comparando marzo del año 2021 comparado con el mes de marzo del año 2020. Si uno toma el trimestre completo, ¿qué es lo que pasó? La actividad industrial tuvo un incremento del 6.3% comparando el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020. Una buena noticia. ¿En qué se sostuvo fuertemente este tema? La industria automotriz es absolutamente clave. Ha tenido un crecimiento trimestre contra trimestre del 35.9%. El otro tema fueron los minerales no metálicos que crecieron un 35.2%. La siderurgia ha crecido un 9%. Alimentos y bebidas tuvieron un crecimiento del 3.6%. Textiles en 1.5%. Los de mayores caídas con el 2.6% fue de mayor caída celulosa y papel. Y después con caídas mucho menores están la producción de cigarrillos, el pretóleo procesado, son los de menor caída, digamos. Sí, un crecimiento que es importante, reitero, porque también en este trimestre hubo conflictos que complicaron la situación de la industria. Pasó un poco con Vaca Muerta, pero sobre todo también con la parálisis que sufrieron en el puerto, que no permitió la llegada de un montón de importaciones y paralizaron a través de la falta de autoparte, por ejemplo, algunos sectores, ¿no es cierto?, de la industria argentina que podrían haber mejorado estos guarimos que estamos comentando. El último tema, yo decía, el complicado piso electoral, ¿no? Se conoció ya cuál es el padrón definitivo para las elecciones del día 27 de junio en la provincia de Jujuy y la cantidad de electores que están en este padrón es de 569.424 electores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder llevar un diputado a la Cámara, el frente que se presente va a tener que tener por lo menos 28.472 votos. Este es el número mágico, ¿no? El número maldito, lo dicen algunos. El que no obtenga más de 28.472 votos no lleva ningún diputado, o sea, se queda sin nada. Este es el viejo esquema del piso electoral del 5% del padrón. Para un concejal en la capital, teniendo en cuenta que la cantidad de electores en la capital es de 223.169, hacen falta 11.159 votos para llevar un concejal, ¿sí? Así que, bueno, acá viene el esquema donde empiezan las acusaciones del bipartidismo, que se quedan muy poco con todo. Ahora, ¿cuál es la realidad electoral en la provincia de Jujuy? Y la realidad nos dice que el día 27 de abril se presentaron 10 frentes electorales que aglutinan a más de 100 partidos políticos, ¿sí? Tomando en cuenta, por supuesto, las alianzas con partidos municipales. La realidad también es que hay una dispersión absoluta, digamos, ¿sí? El justiciarismo que es, que unificado sería mayoría, termina yendo en seis divisiones distintas, digamos, a esta elección. Y esto hace que, lógicamente, la gran mayoría de los sectores se van a quedar sin representación legislativa, porque no es fácil llegar a 28.000 votos. Así que, la gran parte de la queja en esto, y la tiene la política, digamos, ¿no? Donde no se sabe realmente qué se discute, los partidos políticos no unifican un criterio en función de qué se va a hacer campaña, qué propuesta pueden llevar si van divididos en 10 frentes distintos. La realidad es que acá hay intereses personales, nomás se han transformado en pequeños microemprendimientos, todo, y cada uno que no le dan lo que le gusta, termina constituyendo un frente por separado. Esta representación, la verdad, es absolutamente absurda y genera los otros problemas que estamos hablando. El maldito número, anótelo, 28.472, va a ser el número de la frustración de muchos el día 27 de julio.